Música El día de hoy me dirijo hacia el mall Espero que se encuentre muy bien el día de hoy Aquí está caliente Estamos a 99 grados, casi los 100 Y hay mucha humedad Pues voy a comprar una maleta Me hace falta una maleta pequeña para la ropa de mi nieto Porque las otras dos ya están llenas Pero tampoco quiero ir con maleta grande Está bien caliente el día de hoy Muy muy caliente Y también hay mucha gente, mucha actividad Les muestro como es por aquí Hay mucho negocio italiano en esta parte Y pues Como ven el solecito Me está dando de frente Son las 5 de la tarde ya Mucho calorcito el día de hoy Y ya está una de las universidades del área Y como les dije aquí hay mucho Negocios italianos de pizzería, restaurantes Tiene de todo esta área Y disculpen si de repente Les da el sol de enfrente Les muestro más o menos como es por acá Y pues como les comentaba Pues resulta que La ariolina donde encontramos Boletos más o menos económicos Porque Están carísimos Casi Hasta 800 dólares Y es que como teníamos el problema Con el pasaporte de mi nieto Que no nos habían entregado Pues Atrasábamos El viaje Pero ya todo Está arreglado Así que Ya le llegó su pasaporte Mi hijo hoy en la mañana Pues Me avisó que Ya le había llegado A la casa de su mamá De mi nieto Le había llegado Pues su pasaporte Así que ya está contento Mi nieto Y yo pensaba irme sola Y después que Él llegara Pero Él no quiso quedarse solito Él dijo que Tenía miedo Ya saben Y pues por otro lado También me siento como más tranquila Yo creo que Ni voy a poder disfrutar Viéndome yo sola Y dejándolo a él Así que Todavía voy a estar De dos a tres semanas Más aquí En Nueva York Pero ya Tengo las Maletas hechas Es más Tuve que sacar muchas cosas Que Pues la verdad Ya no cabían Ahí Y ya solamente Falta la Maleta pequeña Porque En esa aerolínea Les decía Solamente puede llevar La maleta pequeñita Gratis Miren esta casa Como tienen pajaritos Muchos pajaritos Ay se están dando besitos Pajaritos Tienen muchos cotorritos Muchos cotorritos La gente está fuera de sus casas Porque Está bueno el día hoy Calorcito sabroso Y ya mi hija Me está esperando En el mall Ya estamos Pues Preparados ya Para el viaje Ya compraron Los boletos Mi hija Me compró El mío Me lo regaló Y pues me voy Por mucho Tiempito A ver Que tal Nos recibe México Y déjenme contarles También que Por la Primera maleta De 55 libras Son pues 25 dólares Hasta eso No está muy cara Hay otras Aerolíneas Que por la Primera maleta Son 80 dólares Entonces no se me hizo Como Como muy caro Antes eran gratis Cuando fue mi hija Hace dos años Eran dos gratis De 55 En la misma Aerolínea Ella se fue Y también La pequeñita La de 22 libras Que va en el avión Ahora también No te dan El número de asiento En esa aerolínea Sino que Tú tienes que pagar 45 dólares Es lo que le dijeron A mi hija No 25 y 25 25 de ida Y 25 de ida Para que te den Asiento Si quieres ir Junto Con tu Familia Por persona O sea Serían 150 dólares Más Está caro 150 Ya empezó A caer Todo estos Polen De los árboles Y eso Produce Alergia Y pues Si Este Entonces Yo no sé Cómo le vamos a hacer Sin el aeropuerto Para que yo pueda ir Al menos Junto con Junto con mi nieto Nos sintemos juntos Pues mi hijo Puede ir Aparte Ya mayor de edad Por él No hay bronca Y pues Ya me llamó Mi hija Que dice Que En targa Los uniformes Las camisas Están 5 dólares Voy a ver Si Le compramos Algo De uniforme A mi nieto También voy a ver Comprarle Playeras A mi hijo Que Le hacen falta Algunas playeras Porque Me cuenta Mi mamá Que está bien caliente En Puebla Que es a donde vamos Y tal vez Vayamos a Veracruz No sé Si nos dé tiempo Pero Mi hermana Me hizo la invitación Y pues a ver si vamos El otro día Me preguntaban Que porque ya no había Subido vlogs Es que he estado saliendo Pero A veces Voy a la carrerita Regreso a la carrerita Y así ando Este Estoy súper cansada Porque Yo soy de las que Va comprando cosas Poco a poco Va comprando cosas Poco a poco Y voy guardando Entonces todo Lo meto al closet Y pues ya después Es la sacadera Y organizar Se cansa aún Haciendo maletas La verdad que sí Bueno ya estoy En tarde Miren ya Todo lo que Mi hija compró Y Ahorita Va a ver Que más se encuentra Para mandarle Me encantó esto Está bien bonito Y algunas jugaderas Hay muchos especiales Por el Regreso a Plaza Pues no hay muchos especiales Son solamente esto 30% 30% Miren que lindura Es para Las niñas Está bien bonita Pero solamente Ahí se hay grande Miren con este Detallito Están bonitos Bueno este es el área De niños Miren las pijamas Hay mucha gente Comprándose Está bien llena Y bueno Acá están las camisas Supuestamente dice Que Están a 5 dólares Pero ya le pasamos En la máquina De escanear Y nos sale Que están a 7 Así que Vamos a tomarle Una captura Y mostrársela Porque tienen que Respetar el precio Bueno Supuestamente Hay ropa Que están ofertas Pero Cuando uno La checa en la máquina Sale otro precio Pero No hay nada Que esté En rebaja En el área De los varones No hay nada En la de niña Así Miren que lindura Estas cositas De vano Pero para Mi nieto Ya no hay Estos Son chiquitos Estos zapatos Me encantaron Miren Están bien lindos Y 9 dólares Pero No hay Mi número Pues Todo está Al 30% Lo de mujer Deportes Pero Ahorita Lo que Quiero Es Comprar Ropa Comoda Para viajar Y ya Tengo Dos Maletas Repletas No sé Donde voy A meter Lo demás Miren Que lindo Miren Miren que lindas Estas Estas Están Bonitas Pero No hay Mi número Miren Aquella Miren 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!